¡Suscríbete! ¿Qué tal, Fabio? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tío, bien. Puedes ponerte filtro que tú quieras, ¿eh? O sea, te lo puedes encargar. Sí, sí, estoy buscando. Yo me tomo mi tío. No te preocupes. Eso sí, te aviso, ¿vale? En principio, puede ser... Ha pasado pocas veces, pero puede ser que por culpa del filtro no se escuche bien. Entonces, en ese caso, te diré que te lo cambies, ¿vale? Vale, 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 sin problema. En principio, no hay problema. Yo voy a ver si tengo alguno por aquí. Es que solo tengo este, creo. Espérate, a ver si se me ve. Ahí. Como mucho, no puedo... Es raro. Es un poquillo raro. Y luego tenemos el de Quasimodo, que, bueno, podemos ponerlos un poquito al este. Y no te voy a negar que te he cogido este antes. ¿Cuál? Este. Ah, vale. No, no te preocupes. Te lo he visto. No, no. Yo voy a ponerme normal, sin filtro. Vamos a empezar así. Te quería preguntar. Póngalo en el sorteo, entonces. Lo pongo aquí tal cual. Venga, ponlo, ponlo. Vale, pues, chicos. Fabio va a hacer un sorteo que os voy a poner aquí en comentario fijado. ¿Quieres decir tú lo que es? Eh, eh, a ver. Venga, sí. Es un boli mordido. Ahí está. Con mi ADN y todo. Quien le quiera hacer vudú, pues, nada, que participe, ¿vale? Como siempre, tres requisitos. Seguir, obviamente, a Fabio. Seguir a la resistencia mal. Y mañana, en el post que vamos a hacer de esta entrevista, ¿vale? Mencionar a dos amigos. Pero, sobre todo, seguir a Fabio, seguirnos a nosotros y mencionar a dos amigos. Bueno, Fabio, gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros, con el equipo de la resistencia mal. Te nada, gracias a vosotros. Hace ya, hace semanas, tío, que la gente nos estaba escribiendo, pero es lo que te he dicho por cuidado. Teníamos ya muchos entrevistas cogidas. Y a la que hemos visto un hueco, te hemos llamado. Y te agradecemos que estás aquí con nosotros. No te voy a engañar para nada. He visto cosas tuyas, tío, que me he reído mucho. ¿Cómo qué? Ahora, poco a poco, te iré preguntando, ¿vale? Pero he visto que tienes, yo creo que es un don único. Pero, no sé si único, pero poca gente puede hacerlo. O, al menos, no te voy a engañar. Creo que eres la única persona del mundo que he visto que lo hace. ¿El qué? El plan, lo hace. Poco a poco. Poco a poco. Vale, vale. Poco a poco. No quiero empezar tan fuerte que si no luego me desinflo y no quiero. Vale, vale. Lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el tema del carnet? Pues bien, la verdad es que no me he decidido por ninguna porque soy bastante indeciso y quiero comprarme una moto chula, pero por ahora no tengo nada. Voy ahí otra vez el sábado a ver cómo sale la cosa, pero no me ha valido para nada. Bueno, bueno. Está bien, has hecho una primera toma de contacto. Al fin y al cabo, las decisiones se duran poco a poco. Así que bien. Vale, bueno, si te parece, doy la bienvenida al programa y empezamos, ¿vale? Ya he dado un par de minutos para que la gente se lo anite. Bueno, chicas, chicos, bienvenidos a la resistencia mal, este programa que nació durante el confinamiento. Hacemos entrevistas a gente conocida y hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Fabio Mufañas. Te voy a preguntar preguntas muy random, ¿vale? Un poquito de todo. A mí me encanta cuando vienen tiktokers. Yo siempre lo he dicho en el programa. Hemos entrevistado a JJ, que es José Julio, a Lidia Rahuet, estuvo Arian Music, Lola Lolita, bueno, Guillem, Villa Doms, los Twins de Ciudad Real. Ha habido mucha gente por aquí y van a venir más próximamente. Pero, pero, de todos, tú eres el único que puede hacer algo que en breves te voy a comentar. Pero antes de eso, antes de eso, hemos visto que tú eres nadador profesional o lo de profesional lo he leído yo porque alguien se ha venido arriba. No, no, es de verdad. Cuando me lo preguntan ponen cara como de olea mierda cuando me lo preguntan porque no sé si es que no me imaginan o algo, pero es verdad. A ver, ya no. Hace dos años y medio lo dejé, pero sí lo era. En plan competía y tal. Vale, ¿y qué tal? Ahora ya, ¿lo has dejado por completo o de vez en cuando había sido nadando? Sí, sí, lo dejé por completo hace eso, como dos años, dos años y medio porque la verdad es que dejó de entretenerme y cuando algo no me entretiene me tiró. Vale, 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 vale. Y luego, tu hermana, también he visto que ponía bailarina profesional. Sí, está en una escuela de, ella estaba en gimnasia rítmica, también competía y ahora está en una escuela de, ¿cómo se dice esto? Baile clásico, pero no que tiene solamente baile clásico, sino contemporáneo. vale. Oye, pues, le hubiera gustado a tu hermana, tío, antes de ayer entrevistamos a, bueno, yo, Alejandra Quereda, obviamente Alejandra Quereda es una deportista, es la medallista española, la que tiene más medallas a nivel internacional, que es la gimnasia rítmica de selección española, pues estuvo con nosotros antes de ayer y si tu hermana le ha gustado la gimnasia rítmica, pues hay un concurso por si quiere participar, o sea, tampoco... para un sorteo y tal. Vale, dicho esto, ¿cómo fue tu cambio, tío, de lo que es el agua y piscina al mundo del TikTok y de las redes? A ver, es que no tiene, a ver, no tuvo nada que ver para mí porque las dos cosas eran, yo me las tomaba como hobby, yo lo único que me tomaba en serio era mi estudio y tanto la natación como lo que hago ahora me lo tomo como un hobby. Entonces, pues dejé uno y pues un año así después empecé este otro. Era como, bueno, voy a intentarlo. Yo subía vídeos por hacer la broma, por la coña, por hacer la gracia y pues se dio bien y hasta aquí he llegado. Yo me he dejado arrastrar. Yo lo que me he llevado a la vida es donde estoy y pues... Vale, a lo largo de la entrevista ¿vas a enseñar el gorro o las pelucas que tanto te caracterizan? Es que tengo, las tengo, las tengo que buscar porque tengo el cuarto súper desordenado porque he grabado hoy y mi abuela ordenando las ha metido en el altillo. Si ahora en un momento me he estado y la encuentro, sí, pero no te prometo nada porque tengo... Yo te juro que me declaro fan de tu madre y de tu abuela en el vídeo del Pokémon. O sea, me he reído bastante, he visto unos cuantos, no los he visto todos obviamente, pero sí que he visto unos cuantos tío y me he reído bastante. Vale, dicho esto tío, ¿tú recuerdas cuando te empezaste a hacer viral? Sí, sí lo recuerdo porque fue al principio y ya te digo, a ver, yo me descargué TikTok a finales, mira, voy a ponerte enero del año pasado, ¿vale? Y yo empecé a subir eso al primer día y dije, vale, voy a subir un vídeo por las coñas y ese día los vídeos no tenían muchas visitas. Pero al segundo día subí otro y me cogió en tres horas como cinco mil visitas y cuando me desperté a la mañana siguiente tenía como cien mil y ese mismo día por la tarde tenía trescientas mil y ya pues le cogí el gustillo solamente al segundo día y ya le cogí el gustillo y a partir de ahí pues empecé a seguir subiendo cosas. Joder, pues ni tan mal. ¿Hagú un truco? Así que hayas dicho, oye, pues mira, esto me ha funcionado, pues grabar con alguien, grabar solo. Mira, yo lo que me preguntaron hace poco, me dijeron dame un consejo para las redes sociales o cómo puedo seguir avanzando y tal y desde mi experiencia personal el consejo que le dio a la otra persona era que no le hiciese caso a ningún consejo que te diese nadie porque, a ver, esto para mí ha funcionado así. Yo básicamente a mí nunca nadie me ha ayudado en nada ni nunca nadie me ha aconsejado en nada ni nunca nada. Entonces, y me ha ido bien. Entonces, cada uno tiene que marcarse su ritmo, cada uno tiene que encontrarse su propio camino porque es una cosa súper difícil de manejar esto de las redes sociales y funciona para cada persona de diferente forma. Entonces, pues, pues, a cada persona le va de diferente manera. Ni tan mal. Vale, aprovecho a contestar una cosa del chat, ¿vale? Que han preguntado ya como 800 veces que quién es ese. Yo soy Adri, ¿vale? Soy presentador de un programa que hacemos cuatro colegas, ¿vale? Y nada, pues, estamos haciendo una entrevista aquí a Fabio, ¿vale? Digo, para la gente que no me conozca, no soy conocido, pero aquí estamos haciendo el programa que luego hay unos juegos y un reto que te vamos a hacer, que el reto, no sé por qué, media que contigo puede dar bastante juego. Sobre todo, la respuesta que tú vayas a dar luego. De tus vídeos, te quería preguntar por uno que, yo creo que es tu hermana la que te está grabando, que sales encajado dentro de una, como de una mesilla pequeña. Ah, sí, dime. ¿Real? ¿Estabas encajado? No, sí, sí, estaba encajado real. A ver, la gente que dice, a ver, esto te has tirado, tal y que cual, tú puedes pensar en lo que vas a hacer, pero luego, yo, todas las tortas que me llevo y todas las cosas que hago, eso son reales. Yo estaba encajado de verdad y luego tuvieron que venir a sacarme. Eso es verdad. ¿Tú te encajaste ahí para hacer un vídeo? No. ¿Puedes contar el motivo por el cual llegaste a estar ahí? Me da mucha vergüenza. Vale, es que yo te juro que en mi casa pensaba, digo, no puede ser, digo, porque este es capaz de haberse metido ahí para hacer un vídeo, pero que le haya gustado más el vídeo posterior y ella ha dicho, pues voy a colocar esto y al fin y al cabo es una versión graciosa. A ver, sí, 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 me metí ahí para grabar una cosa que no tenía nada que ver con lo que grabé después. Y claro, yo iba a grabar otro vídeo totalmente diferente y luego al salir, para terminar de grabar, pues no pude salir y ya pues mi hermana me grabó y tal. Y a mí, como no me da vergüenza subir esas cosas, pues lo de subir. Es que realmente tu cara es como de enfado, grito, pero a la vez como me estoy descojonando de la situación tan surreal. Hombre, un poco de frustración tenía. Total. Vale, y ahora sí, te voy a decir, bueno, no, antes de la pregunta mágica, es que esta pregunta sí que te la quiero hacer, antes te voy a hacer otra, ¿vale? ¿Qué opinas? Es una cosa que mucha gente nos ha ido mandando y que no le he preguntado todavía a ningún tiktoker que ha pasado por aquí, ¿vale? Que es que, ¿qué opinas de todo este gran boom que ha habido con el tema del confinamiento en tiktok? Es decir, antes tiktok, cuando era musicali, visto desde fuera como para gente más joven, más pequeñita y tal, pero ahora es verdad que se ha vuelto viral y todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de que haya tanta gente que se haya sumado al carro? Después, obviamente habrá muchos haters que ahora se ha sumado al carro, porque sí, porque dice, oye, mira, yo he rajado, pero bueno, si la gente no se acuerda, yo ahora me meto y tal. Vale, ¿qué quieres? Es que tengo dos, te puedo dar dos opiniones. Vale. Te puedo dar esa opinión y luego te puedo dar mi opinión de persona de a pie. Entonces, la que prefieras. Ambas, damos ambas. Vale. Desde el punto de vista de profesional, entre comillas, es una mierda. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque, claro, si hay, ¿cómo te digo? Cinco manzanas y las reparte entre tres personas, pues te da, Pero si tienes cinco manzanas y las reparte entre siete personas, no te da. Te lo transporto a la metáfora. Si yo ahora subo un vídeo y tiene 700.000 visitas, ahora con tanta gente que hay, tanta gente creando contenido, mis visitas, tanto las mías como las de todo el mundo, bajan. Entonces, a mí me viene más. Total, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero desde el punto de vista de persona de a pie, pues, oye, bien, porque crece la aplicación, me parece que es una aplicación muy chula, es mi favorita, te lo pasas muy bien, te entretienes mucho, te echa una risa y pues eso, desde esa parte bien, la verdad. Nosotros estamos pensando en hacernos un TikTok porque aquí cuando vino, la primera que me metió en un fregado fue Lola Lolita, ¿vale? Que en la entrevista todo empezó en cachondeo, en privado. Le dije, oye, Lola, vas a querer hacer un TikTok y me dijo, venga, tal, sí, hacemos un bailecito. Yo le dije, yo bailo menos que un paro cardíaco, por favor, ponme algo facilito y me hizo un baile de la safaera, del tiburón y tal y no sé qué y ese vídeo, bueno, a ver, tiene visitas, tiene 100.000 pero claro, nosotros tenemos solo 9.000 seguidores en Instagram, o sea que para nosotros ya era mucho porque luego vino Lidia Raúl, se vino arriba y hizo el baile este con todo mi cariño pero es una puta mierda, o sea que es súper fácil de pip, pip, pim, pip, ¿sabes? Sí. Vale, pues ese vídeo con la tontería salgo yo, ha rulado entre todos mis colegas y ya son 230.000 visitas, ¿vale? Entonces, claro, yo con 30 años haciendo pues esto, pues la risa. No es lo mismo. Las risas han sido grandes entre mis colegas, tío. Bueno, te quería preguntar, tío, ahora sí, el don que tú tienes y que no tiene, al menos no le he visto a nadie más, lo sacas a reducir en tu vídeo de YouTube de 50 cosas sobre mí. ¿Cuál es ese? Alejandra Quereda, la gimnasia rítmica que vino el otro día, ¿vale? Espera, es que estoy pensando en qué vídeo, es de los primeros, ¿verdad? Es, está a mitad yo creo, es que junto tengo aquí tu YouTube, ahora te lo digo, mira. Es que no me acuerdo, yo tengo una memoria malísima, incluso para lo que hago yo mismo, no me perdona, ¿eh? Ahora, no, no te preocupes, está en, sí, es de los primeros, sí, es el octavo. Ya sé cuál es, Hace un año que lo colgaste, ¿vale? Pues en ese vídeo sacas un don tuyo que yo te digo, Alejandra Quereda estaría súper orgullosa de ti porque obviamente ella tiene mucho en cuenta la plasticidad, la elasticidad, flexibilidad y tal. Y así random dices, te preguntan cuáles son tus cualidades y de repente, es que tío, es que es top. Yo creo que esto mis socios no lo saben y gente de tu chat que te conoce desde hace más de un año, seguro que habrán visto ese vídeo porque tiene 94.000 visitas, reproducciones, pero la gente que lo haya empezado a seguir en estos últimos meses, a lo mejor no tanto. Y tío, esta gente tiene que saber que tú en ese vídeo eres capaz de sacarte un moco con el dedo meñique del pie. Ah, sí. Pero tampoco es tan difícil, ¿no? Bueno, joder, no será para ti, cabrón. Yo es que no, yo, o sea, yo intento bajar y no puedo, si el otro día aquí con Alejandra hice una mierda y no pude ni estirarme casi. A ver, depende de tu flexibilidad, pero no sé, pensaba que me ibas a decir otra cosa más tocha, yo qué sé. Hombre, no, volar no sé si puedes volar, yo imagino que no, pero... No, todavía no puedo. ¿Quieres demostrar aquí un público? Hombre, sería un puntazo para el programa que pudieras demostrar sacarte el moco ahí con el... A ver, espero no haber perdido flexibilidad, pero creo que puedo seguir haciéndolo. A ver, ¿realmente me saqué un moco con el pie? Bueno, a ver, obviamente no se ve el moco, pero sí que se ve como llegas a meterte el dedo por la nariz y es como el que te va a esquivar. Es que sí puedo, en plan... Es que... Pero ese es tu pie, tío, de verdad, o sea, es que me parece brutal, tío. Es mi puto pie, en plan, inténtalo tú. Pero es que ese es un pie... O sea, y mira que yo, yo debo decir que yo tengo un 47 de pie, ¿vale? O sea, es que no... O sea, yo tengo un pie gigante, lo más que... Un poco. Es que no... O sea, mira, esta es la distancia, tío, que no llego. Es que no llego, tío, o sea, no, imposible, tío, soy de madera, tío. Cuando te he visto hacerlo a ti, digo, pero, o sea, es que lo haga en directo, por favor, no puede ser. No, sí. Chat, voy a preguntar al chat y voy a aprovechar. Chat, pulgares arriba, sí, podéis sacaros un moco con el pie, pulgares abajo, si no podéis. Escúchame, pero que esta cosa a mí me gusta hacerla. Hacer la foto sacando el moco con el dedo meñique y me la pasáis que lo voy a subir a mi historia. Por favor, que esta cosa a mí me gusta mucho. Hacemos challenge. Venga. Venga, venga, hacemos el challenge ese y luego lo subo a la historia. Vale, pues, challenge de Fabio, ¿vale? Sacarse una foto mientras tenéis el dedo meñique justo metido dentro de la nariz, ¿vale? Si podéis hacerlo, le mandáis las fotos a Fabio y empieza el challenge, ¿vale? Oye, hacemos el premio, del boli mordido para esa persona, ¿vale? Que cumple los tres requisitos y la foto que tú elijas de todas las fotos que te manden, eliges una y le damos a él el boli. Venga, vale. Claro, pues, eso me ha dicho, ¿vale? Los tres requisitos, acordaros, seguir a Fabio, la resistencia mal y mencionar a dos personas mañana y el challenge de la fotito. Vale, dicho esto, seguimos, ¿vale? Que quiero ir con tiempo a la parte de los juegos, no quiero ir con prisa, pero luego siempre se nos acaba el tiempo. Ah, nos ha preguntado mucha gente, tío, tú tienes fotones en Instagram, o sea, tienes fotones, ¿vale? De hecho, nosotros hemos tenido problema para elegir una para mañana cuando pongamos de portada en nuestro Instagram, en nuestro clip, ¿vale? De la entrevista. Si tú quieres alguna en concreto, nos dices y lo miramos. Hemos elegido la que tienes de perfil, pero que está hecha como distinto, desde otro perfil, creo que estás o... O sea, la que sale de perfil, todo que sale es así y luego tienes una... Ah, sí. Como algo así. Pues hemos elegido esa que nos ha gustado mucho. Pero, ¿tú con qué editas las fotos? A ver, yo tengo un amigo que se dedica a la fotografía y pues... Tengo la suerte de... Que te echa un cable, vale, vale. O sea, no hay una aplicación que podamos tener todos... Sí, a ver, pero dentro de eso, lo que es decir... En plan, diseñar la imagen queda mal porque yo no diseño la imagen, ¿sabes? Lo que es pensar cómo va a ser la foto o qué voy a poner o cómo va a ser el fondo, los colores, eso sí lo hago yo. Vale, lo pienso yo. Yo le digo, oye, esto, 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 y eso lo hago yo. Él se encarga luego de hacerlo, pero yo lo pienso. Vale, o sea, tú eres la mente pensante y luego está el colegio fotógrafo. ¿Quieres decir el nombre para darle promoción? Ah, sí, se llama Dani Espejo. Bueno, lo tengo puesto en todos mis lados. Yo a Dani lo etiqueto en todos mis días y la gente sabrá quién es. Pues Dani, un saludo de parte de la Resistencia Mal. Me acabo de ver que mi socia Carapéz ha dicho, no es esa foto la que hemos archido para mañana. Yo pensaba que sí, así que, pues, sorry, chicos. Vale, dicho esto, experiencias ouija. Hemos visto un vídeo tuyo donde tienes experiencias un poquito paranormales en tu casa. Sí, a ver, paranormales, así, raras, sí. La ouija no me atrevió a hacer la lunga porque me da mucho miedo, pero... La ouija, sí que hemos, bueno, yo he visto que fue tu madre, ¿no? La que la hizo hace tiempo y tal y no sé qué. ¿Quieres contar alguna experiencia así random que te haya ocurrido a ti? Mira, me pasó una cosa en esta misma habitación. Mira, aquello de allí, ¿lo ves? ¿La puerta o lo que está arriba? Sí, la puerta. Vale. Vale, aquello es un cuarto de baño y yo estaba cagando allí, ¿vale? Y porque llega el wifi. Entonces, cuando terminé... Eh, ¿lo dices porque si no llega el wifi ¿no cagarías allí? Claro, obviamente. Ah, vale, vale. Entonces, es lógico, estaba terminando y yo escuché como alguien se metía a la habitación y digo, no, será mi hermana porque siempre hemos hecho esto de que se mete y me asusta cuando salgo. Entonces, yo le crecé mucha importancia. Entonces, cerré delante de la cadena y salí por aquí, por la puerta, justo ahí, me quedé ahí. y escuché aquí debajo de la cama sobre la que yo estoy sentado y empecé a escuchar golpes del palo así. Como si tocasen por debajo a las maderas de la cama, ¿no? Y yo le empecé a decirle, oye, Aitana, sal ya, tal y que cual, que sé que estás ahí, que sé que me vas a dar un susto, sal ya, que no, que no me lo trajo, vaya. Y Aitana no salía, entonces dije, bueno, pues te apago la luz y te cierro la puerta de la habitación porque le va a dar miedo y va a acabar saliendo. Entonces, le apagué la luz, cerré la puerta y me quedé esperando detrás de la puerta que no se ve, pero bueno, la puerta de la salida del dormitorio. Y de ahí no salía nadie y luego fui al salón y estaba mi hermana en el salón. ¿Y no miraste luego así en plan rollo? Que yo vuelva aquí a mirar lo que hay ahí debajo, no, 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 no. Hasta día de hoy nadie ha mirado, a lo mejor ahí sigue. Bueno, yo por si acaso no me voy a asomar. Enfoca el móvil, hazlo con el móvil y así nosotros vemos si hay alguien y te avisamos. Vale, por tu bien no mires mucho. Vale, mejor me quedo quieto aquí por si acaso. Sí, sí, nos ha hecho una seña como diciendo si él no se mueve yo tampoco. Te he dicho así que te calles un poco, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Yo por si acaso no me muevo mucho, me voy a hacer mucho. No, no, déjalo ahí. ¿Tú serías el típico que si estás en casa en el sofá viendo la peli y escuchas un ruido preguntarías ¿hay alguien ahí? No, yo me voy. De hecho me he ido, a veces me he ido y no, qué va. Y me voy sin llave y luego no tengo cómo entrar. Pero imagina que lo preguntas desde afuera de casa y alguien te dice sí, estoy aquí. Bueno, por lo menos estoy en la calle, puedo correr, tengo sitio para correr, aquí dentro no tengo sitio para correr, no ir a ningún sitio. Te voy a hacer una última pregunta y ya luego pasamos a la parte de los juegos que tampoco quiero ir con mucha prisa. Última pregunta, ¿has hecho alguna vez algún TikTok que no hayas colgado por el motivo? Pues bien, porque dices, tío, creo que es demasiado o hostia, lo voy a colgar algún día y luego se te ha olvidado o lo han borrado sin querer y era un TikTok de la parra. No, yo todo lo que grabo lo subo, todo. Bueno, a ver, si es verdad que he subido vídeos que luego he tenido que borrar, pero yo todo lo que he grabado lo he acabado subiendo. Porque si no, a ver, si lo he grabado ya lo voy a subir, sí, porque 5 minutos, 10, 20, una hora, yo qué sé, por aquello de que me he molestado, entonces pues lo acabo subiendo. Vale, vale, está bien. Bueno tú, vamos a pasar al primer juego, ¿alesun? ¿Qué prefieres? Te vamos a poner en dos situaciones, un tanto incómodas, entre comillas, donde tú vas a tener que elegir una de las dos, ¿vale? Vale. Primera situación, ¿qué prefieres? Tú imagínate, ¿tú tienes el carnet de conducir? Me lo estoy sacando. Vale, no lo tienes todavía, para dejarlo claro, para que el chat lo sepa. Vale, imagínate que te lo sacas, ¿vale? ¿Tus amigos alguno tiene? Sí. Bueno, vale, pues entonces ellos por ahora son los que te hacen de chat, soffers, ¿no? Claro. Vale, pues imagínate que tú apruebas el carnet y tus amigos te dicen, vale, ahora tú, Fabio, vas a tener que llevarnos a nosotros durante un año a todas las siestas, por lo tanto, tú, Fabio, no vas a poder beber, ¿vale? O no sacarte el carnet hasta los 25. ¿Qué prefieres? ¿Un año conduciendo sin poder beber en ninguna fiesta o no sacarte el carnet hasta los 25? Que claro, los 25 ya te dirán, oye, Fabio, va siendo hora. Hacete chofe, porque no bebo. ¿No bebes nada? No, nada. Coño, pues eres como yo, y no es coña, yo tengo 29 y nunca he ido a copa. A ver, no te voy a engañar, no te voy a engañar, sí, obviamente lo he probado, pero no me gusta. Lo que he probado me ha servido para darme cuenta de que no me gusta, entonces no bebo. ¿Y qué bebes cuando sale? A ver si hay dentro de un mío. Refresco, Fanta, Coca-Cola, eso sí, refresco sí, pero nada, alcohol, no me gusta. No, no, a ver. Vale, pues fácil, fácil la respuesta. Vale, vamos a la segunda. Perder todas las redes, todas, desde cero, o sea, pierdes TikTok, pierdes Instagram, YouTube, todo, 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 pero a cambio tu hermana puede seguir bailando, ¿vale? O bien, seguir tú con tus redes, pero tu hermana va a perder todo lo que tenga que ver con el baile, no va a poder bailar nunca más. A ver, no voy a pensar, a ver, seguís con las redes. ¿Cómo se llama tu hermana? Aitana. Aitana. Está jodida, lo siento. pero porque, a ver, mi hermana todavía es joven, tiene 14 años, no, tiene 13, va a cumplir 14, entonces todavía no es seguro que se vaya a dedicar a eso profesionalmente. Vale. O sea, va a ser Aitana, a partir de mañana ya no eres bailarina, ahora vas a ser pintora. Es pensar con mente fría. Vale, vale, vale. Han preguntado por el chat que quién es el que está detrás de ti. Te cagas, ¿eh? ¿Te imaginas? No, 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 es que corto la entrevista y me voy directamente así te lo digo, ¿verdad? Bueno, vamos a la tercera. ¿Qué preferirías? Estar un año, un año entero en fase cero, ¿vale? Pero puedes mantener TikTok fase cero, ¿eh? Encerrado en tu casa sin poder salir a nada. ¿Tú tienes perro? Gato. Ah, el gato no te permite salir a pasearlo. Yo le pongo una correa al gato, ¿eh? No, es que no, es que la tengo. Es que la tengo. No te vayas a rayar que tengo la correa para gato. Bueno, pues, vale, te dejamos pasar al gato diez minutos, no más, ¿vale? O bien, salir ya, o sea, pero ya libre, en plan, sin coronavirus, sin nada, todos libres, toda la humanidad te debe respeto, pero tienes que abandonar las redes. Me espero un año. Hostia, nos vas a joder a todos porque tú sigas con las redes. Todos encerrados. Claro, es lo mismo, es pensar con sangre fría. A ver, a mí salir a la calle no me va a pagar después. Hombre, luego te van a matar todos, van a decir, cabrón, ¿te hemos estado un año encerrados por ti? Una pena. Es lo que toca, tú chame. Está bien, al fin y al cabo, es tu trabajo y es lo que se me va a hacer. Vale, vamos a la última. Hemos visto que una de tus ídolas es Rian. Sí, es mi cantante favorita. ¿Vale? Pues, ¿qué preferirías? Hacer un TikTok con Rihanna, pero a cambio pasar cinco navidades seguidas sin tu familia o bien nunca conocer a Rihanna, pero poder pasar las navidades con tu familia. Obviamente, nunca conocería a Rihanna. Y si te digo que son tres años sin ver a tu familia en navidades en el restaurante. No, no, tampoco. O sea, la familia va primero. Pero son navidades, la puedes ver todo el año, pero navidades... Pero navidades sin familia es como una ensalada sin aliñar, ¿no? No tiene... Vale, me parece correcto. No, que va, no, no, no. Primer juego está hecho, ¿vale? Vamos al siguiente. El segundo juego, ¿vale? es un juego que se puso muy de moda. Me lo enseñaron, creo que fueron tiktokers, creo que lo vimos con Lola Lolita por primera vez o con Ángela Mármol o Marta Díaz o alguien del mundo del tiktok, ¿vale? Que era un filtro que se os puso, no sé si tú lo has hecho alguna vez, que ponías tú tu cara y salían tres bolitas arriba, ¿vale? Y salía con quién te casabas, a quién matabas y con quién tenías cositas, ¿vale? La gente decía cositas. Pues tenemos una variante de ese juego, ¿vale? Vale. Entonces, yo te voy a poner en tres situaciones y te voy a dar tres tiktokers o tres personas relacionadas con las redes, ¿vale? Y tú vas a decir cada situación con qué persona, ¿vale? Vale. Primera, obviamente la primera como es de prueba, te voy a decir con quién te casas, a quién matas y con quién tienes cositas, ¿vale? Entre Dani Yescas, Ariadna Grande y Kendall Jenner. Esta es de prueba, es la tipidea de ejemplo y luego ya será gente más cercana. Vale. mato al chaval este... ¿Dani Yescas? Sí. El chaval este... Bueno, siguiente. No, es que no le conozco, perdona, es que soy muy preocupado por estas cosas, yo no... Pues te juro, te juro que toda la gente que he puesto es gente porque tú la estás siguiendo. En plan, sí, digo personalmente. Ah, vale, 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 pues Dani, por cierto, Dani estuvo, ha estado en varios chats nuestros, en varias entrevistas y tal, pasándose, no sé si verás esta, pero según día lo ves, besito para Dani. No, sí, a mí me gusta mucho su contenido y de hecho le sigo, no desde ahora, sino hace muchísimo año, pero digo que no lo conozco personalmente, entonces... Vale, pues Dani queda muerto, queda en la caja de pino, ¿vale? Vale, me caso con Ariana Grande, nos casamos con Ariana Grande, y pues lo otro con Kendall Jenner. Vale, pues Kendall Jenner, pues hay sus cositas y tal. Vale, el primero de prueba está bien, vamos a la segunda, que aquí es ya donde empieza un poquito más lo divertido. Situaciones, ¿con quién te irías a Tailandia de vacaciones? Segunda, ¿a quién le hackearías sus redes sociales? Y tercera, ¿a quién le contagiarías el coronavirus si tú lo tuvieras y él o ella no lo supiera? Vale. Las personas son Marta Díaz, José Julio y el apellido. A ver, vale. Me iría de viaje a Tailandia con José Julio, porque es amigo mío y me lo paso muy bien con él, entonces, buen viaje. Aprovecho, ahora que lo has dicho, con Jay y Jay hemos vuelto a hablar y ya pasó por nuestro programa y próximamente habrá una novedad. Solo puedo decir eso, no puedo decir más. Díaz, tío, perdón, sigue. Pues eso, que me lo paso muy bien con José Julio y sería un viaje de la hostia, entonces, me ir con José Julio. A ver, le hackeo las redes a Marta, porque tiene unas redes importantes, entonces, pues, la vamos a quedar. Es competencia, se come mucha parte de manzana. Sí, 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 sí. Y, pues, lo otro apellido, no tengo nada en contra de ella, pero es por descarte. De hecho, estuve con ella, vamos, la conozco y me cae bien, pero es por descarte. Pues nada, Bellido, ve con cuidado, porque Bellido ahora empieza a entrenar con Janis, ¿vale? Janis Fitt, que también pasó por nuestro programa, es un probador físico de aquí, de Barcelona, y justo ficharon hace una semana, que fue cuando entrevistamos a Janis. Así que, ve con cuidado Bellido, no pidáis coronavirus y se lo contagies a Janis. Vale, siguientes situaciones. ¿Con quién te tatuarías en la cara? En plan, su cara y mi cara. No, no, en la cara, los dos, lo que queráis, lo que queráis. ¿Vale? O sea, ella elegiría lo tuyo y tú lo suyo. Vale. ¿Vale? ¿Con quién tendrías una cita y con quién compartirías piso en cuarentena en fase cero? ¿Vale? Moni Smurf, Ángela, Mármol o Lola, Lolita. Vale, a ver, era compartir piso en cuarentena, tatuarme, y lo otro que era. Y tener una cita. Vale. A ver, creo que compartiría piso con Mónica. Porque me llevo muy bien con ella. Me cae muy bien. Vale. De aquí, mandamos, a toda la gente que vayamos a nombrar ahora, mandamos una invitación por si quieren venir por el programa. Nosotros estamos abiertos a recibir a cualquier TikToker. Vale. Pues Mónica es muy buena gente. Vale. Me tatuaría con Lola. Espérate, ¿cuál era la otra opción? Y la otra era con quién tendrías una cita. Ah, vale, sí. Me tatuaría con Lola y con la otra. Y tendría una cita con Ángela. Vale. ¿Quieres aprovechar y decir qué le tatuarías a Lola en la cara y Lola obviamente luego te devolvería el favor? Le tatuaría a Lola en la cara mi cara. Por decir algo. ¿Y dónde? Aquí, como donde se ponen los inventos. Pero, ¿es rollo grande o rollo más pequeñita entre ellos? No, vamos a ver, un tatuaje se hace bien, se hace grande. Vale. ¿Y qué te gustaría que ella dijera que te tatuarás tú en la cara? ¿Quién tatuas en la cara? Un poco feo. A ver. Sí, no, no, las cosas como son. Pues no sé, por decirte algo, un rayo por aquí, como se ponen los randeros de esto ahora nuevo. o sea, un Harry Potter urbano, ¿no? Y algo de eso. Ahí lo va. Vale. Otras situaciones. ¿A quién venderías a la policía? ¿Vale? Imagínate que vais a robar un banco y a ti te pillan y te dicen, mira Fabio, si nos dices la verdad de cómo lo hicisteis, tú quedas libre, pero la otra persona se va a Chirona, ¿vale? Se va al hotel, una habitación, tres comidas al día y poco más. ¿Vale? Segunda situación. ¿A quién le dejarías dinero sabiendo que posiblemente ese dinero no vaya a volver? ¿Vale? ¿Y a quién copiarías en un examen? Opciones. Sofía, la hermana de Lola, siete o Alfa Sniper. A ver. Copiarías un examen a siete porque sé que es inteligente. Vale, lo marcamos. Entonces, si él tiene buenas notas, yo también. Bien. Vendé a la policía y lo otro era darle dinero, ¿no? Eso es. Vale. Le daría dinero a Alfa Sniper porque posiblemente no lo necesite y eso conlleva a que luego no me lo va a pedir. Entonces, pues eso y porque escarte vendría a Sofía. Vale, pues has dejado a una hermana con un tatuaje en la cara y a la otra en la cárcel. Así que Lola, Lola, Sofía, lo sentimos. No tengo la en contra de ella, por si está viendo esto me cae muy bien. Yo de hecho con Sofía lo a veces, es por dejarte las cosas como son. Vale, siguientes situaciones, va. ¿A quién le harías spoiler de su serie favorita? ¿Vale? Esta fue muy buena porque sabía que también a JJJJ, ¿vale? Y me dijo, bro, ¿qué? Spoiler, que lo he escuchado mucho por no ser otro de un spoiler. Sí, de julio, de julio. Exacto. Entonces, ¿a quién le harías un spoiler de su serie favorita? ¿A quién le contarías tu mayor secreto? Y ¿con quién harías el próximo vídeo de TikTok? ¿Vale? Las opciones son las tú y Melody, Naim o Lidia Raúl. Vale. Entonces, tenemos el TikTok, el spoiler y contarle tu mayor secreto sabiendo que esa persona lo va a divulgar. Bueno, vamos a decir no, primero que confías y tú crees que no lo va a hacer. Vale, pues mi mayor secreto se lo contaría a Lidia porque también conozco a Lidia y sé que no lo haría. Vale. Spoiler. Ay, que se me olvida lo otro, perdóname, escúchame. No, tranqui, tranqui, el otro es el próximo vídeo de TikTok. Vale. Haría el próximo vídeo de... Espérate. Te faltan Naim y las Twin Melody. Vale. Haría mi próximo vídeo de TikTok. Joder. A ver, creo que con Twin Melody transmite un buen rollo y pues le haría spoiler a Naim. Hombre, yo creo que un vídeo de TikTok con las Twin Melody donde ellas te ponen una delante de la otra y tú te pones delante de un espejo como si también tuvieras un gemelo. Podría quedar bien de tú. No sería una mala opción. Vale, y has dicho que por fin un spoiler a Naim. Vale. Y vamos a las últimas situaciones. ¿Vale? ¿A quién le darías la contraseña de tu TikTok? ¿Vale? Bueno, y de tus redes en general. Segunda. ¿He puesto eso de verdad? ¿Con quién? Te juro que estoy leyendo y estoy flipando lo que he puesto esta tarde. ¿Con quién irías a robar a un niño pequeño? O sea, no te llevas... ¿Secuestrar al niño o quitarle... No, no, no. Claro, claro. O sea, no secuestras al niño, sino que le vas a robar por las chuches que tiene al chaval. Tampoco mucho más. ¿Vale? Bueno, depende. Si es un niño muy rico, pues a lo mejor un collar Gucci tiene, pero... Mejor. ¿Vale? Pero que no te llevas al niño, vamos. Vale. Y última situación. ¿A quién le cambiarías el contenido? Porque te parece mejor o de esos tres es el que más mejor te parece. ¿Vale? Opciones. Marina Yers. ¿Vale? Hay que decir que TheGref también se basó por nuestro canal en alguna entrevista. Así que saludos para TheGref también. Vale. Cambiarle el contenido, darle mi contraseña y robar un niño. Sí. ¿Robaría un niño? Ahí, espera. Eso tengo que pensar bien. Vale. ¿Robaría un niño con Marina Yers? ¿Vale? Porque me haría gracia más que nada. No sé por qué. No he imaginado la situación y me haría gracia. Entonces, pues, probamos al niño, salimos beneficiados y decimos, no, échame una risa. Le daría mi contraseña a TheGref. Vale. Me también de confianza y... ¿El TheGref o el TheGref con pelo? ¿Cuál de los dos te da más confianza? El que tiene pelo. El que tiene... No sé por qué, pero el que tiene pelo. Vale. Y, pues, lo otro con Vitor. Vale. Y le cambiarías el contenido a Víctor. Sí, por dejarte. Y si puede ser el coche también, ¿no? Por el naranjito. Hombre, si me lo quiere dar, pues, yo no le voy a decir que no. No vamos a decir que no. Vale, vale. Vale, perfecto. Hasta aquí el segundo juego, ¿vale? El tercer juego, si te parece, lo vamos a dejar para el final, que es el que es más probable que, donde vamos a dejar que el chat nos diga situaciones y tú y yo, no sé si tienes un papel y un boli por aquí, pero bueno, sentamos. ¿No tienes nada? Bueno, pues, lo hacemos con el dedo mismo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Tú marcas para arriba, yo marco para abajo si te digo a ti o a nosotros mismos, ¿vale? Pero antes de eso, ¿vale? Como esto va a ser la parte final, te voy a hacer las preguntas típicas que le hacemos a todos los invitados, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con TikTok, no tiene nada que ver con las redes, ni a lo que tú te dedicas, ni lo que estudias, ¿vale? Son preguntas que les hacemos a todos los invitados para ver qué opináis vosotros del día a día, ¿vale? De cositas típicas, ¿vale? La primera pregunta. ¿Tú no has visto la resistencia de David Broncano? Sí, y te iba a preguntar que por qué ese nombre en el... Pues mira, te lo explicamos. Nosotros nos llamamos la resistencia mal precisamente porque a los socios de la resistencia, ¿vale? A Paul, Sandra, Carapéz y a mí, Adri, nos encanta David Broncano, nos encanta la resistencia y durante el confinamiento, cuando empezó el confinamiento dejaron de emitir, ¿vale? Y era como bastante aburrido porque lo hacían por Skype y tal y dijimos, tío, pues ya que no podemos divertirnos, vamos a hacer nosotros entrevistas a gente conocida. Empezó como cachondeo y poco a poco se fue haciendo serio y ya llevamos sesenta y pico entrevistas todos los días sin parar todavía que por cierto, aprovecho de decirlo ahora, esta es la primera semana que haremos de lunes a jueves. Un especial el domingo, esta semana justamente, domingo sí que hacemos un especial, pero ahora ya empezamos de lunes a jueves y por eso nos llamamos la resistencia mal, tío, porque somos como ellos pero hacemos mal, tío, lo hacemos mal. Vale, vale. Ya está, esa es la pregunta. Vale. Dicho esto, como ellos tienen sus dos preguntas, las del sexo y el dinero, nosotros tenemos nuestras dos preguntas mal, ¿vale? Que obviamente no tienen nada que ver con esas dos. La primera, Fabio, me estás cayendo muy bien y no me gustaría que ahora la cagaras, no me gustaría que perdieras seguidores. ¿Tú la pizza la comes con o sin piña? Sin piña. Bien, bien, ti, Adri, esto es un más, todos a seguir a Fabio solo por esta contestación, me parece bien. Vale, y segunda pregunta random de la resistencia mal. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes en casa? Un, un cráneo. ¿De verdad? ¿O un cráneo típico? No, es de verdad, a ver, está disecado pero es un cráneo de verdad y lo utilizamos como pisa papeles. No, es verdad porque, no sé, es de mi madre pero a mi madre le gustan mucho esos temas y pues tiene un cráneo de verdad. Me gusta saber que está disecado y que no está recién sacado del cuerpo de alguien. A ver, a veces tiene como unos cambios raros que digo, este parece nuevo, la acaban de traer, pero, pero, no importa. A veces sonríe, ¿no? Sí, o te hace una mueca así rara o te dice buenas tardes, pero lo típico, lo que sí le pasa. Vale, pregunta, me encanta porque la socia canapés de la resistencia mal me ha mandado un whatsapp por primera, en plan, no lo quiero decir por aquí pero yo te lo voy a lanzar. ¿Cráneo de animal o de persona? De persona, hombre, que si no lo tiene labia. Pues ya sabes, canapés, ¿quién no tiene un cadáver sin cadáver sin cráneo en el jardín? Es que si no lo tiene, chispa. Claro, total, totalmente de acuerdo. ¿Lo tienes cerca por aquí para que se pueda enseñar o no? Está en mi cuarto. Luego, mira, luego te mando una foto y si quieres lo subo yo o lo subo y... Vale, me mando una foto y ponéla aquí. Vale, me parece bien. Ahora sí, hemos hecho las dos preguntas, ¿vale? Me parecen muy correctas. Ah, ¿te puedo pedir un pequeño favor? ¿Puedes hacer... Hostia, esto va a ser complicado. Vale, esto te voy a contar luego en privado para qué es, ¿vale? Y si tú no quieres, pues no lo sacaremos. Realmente es una tontería, ¿vale? Hacer la forma de T con los dedos, ¿vale? Pero que no te tape la cara, o sea, moverlo como así, más o menos. Y tú pronunciar la T varias veces, seguidas. Vale, ¿pero T o T? No, no T, sino como si dijeras cerraba lenguas. Pero aquí ahora mismo... Sí, 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 ahora aquí, un momentito así, te pones y... ¿Aquí? Sí, pero que se te vea la boca, rollo, ¿vale? ¿Ya? Sí, sí. Vale, ya está, perfecto. Luego te contaré para qué es. ¿Vale? Vale, miedo me da. Esto no lo podemos decir por aquí, voy a apuntar eso si te has dicho la T. ¿Vale? Vale, ahora pasamos a la parte del reto, ¿vale? El reto consiste en que tú vas a decir una palabra, la que tú quieras, puedes elegir, ¿vale? Para que el invitado o invitada, en este caso del domingo, ¿vale? Busque en su WhatsApp y nos cuente qué dice ese contexto, ¿vale? Nos va a decir la frase. Pero espérate, espérate, no te vengas arriba porque antes de ello tú tienes que buscar la palabra que nos dijeron para ti. Vale, ¿y cómo lo busco si tengo mi móvil? Salte del directo, no pasa nada, búscala en WhatsApp y vuelves a entrar, nosotros te esperaremos, ¿vale? Simplemente, no hace falta que cierres el directo, aunque desnices para arriba y te vayas a WhatsApp, ¿vale? Lo puedes buscar, ¿vale? La palabra que dijeron para ti, obviamente mucha gente ha dicho desde sexo, mamada, han dicho de todo, ¿vale? Empotrar, han dicho macarrones también por si a alguien le gusta mucho los macarrones, ¿vale? Pero para ti la palabra es orificio. Vale, voy. ¿Vale? Entonces, te esperamos aquí rápidamente. Voy, vengo, ¿eh? Ahora voy. ¿Vale? Vale, pues nada, chicos, simplemente recordaros, hay un sorteo del boli mordido de Fabio, tres requisitos, seguir a Fabio, seguirnos a nosotros y mañana mencionar a dos personas. Y si queréis hacer el challenge que ha propuesto de la flexibilidad de sacarse un moco con el meñique del pie, pues oye, adelante. Nosotros vamos a recopilar todas las fotos que podamos y las hacemos públicas. ¿Qué tal, Fabio? Si tú quieres, no tienes que decir los nombres. Sí, claro, claro. Es una foto de un amigo mío con un... Sí, sí, un cigarrillo. Y que mi amigo tiene la nariz que parece una trompeta, entonces dice, me explicas mi orificio nasal y sale con el de ese aquí y los dos trompetones aquí puestos. Vale, vale, no te voy a engañar, yo pensaba que no iba a ser algo tan personal, tan íntimo, pero ver los solicitudes nasales de un colega tuyo nos parece de puta madre. Vale. Y no la foto, por si luego la llevo. Tampoco vamos a hacer risotto. Vale, vale. Eso sí, ahora sí, ¿qué palabra quieres que busque nuestro invitado del domingo? Invitado o invitada, ¿eh? No te voy a decir si es chico o chica ni la edad. Vale. Vale. ¿Puede ser una frase o una palabra? Bueno, como lo va a tener que usar en WhatsApp, piensa que es una frase, a lo mejor esa frase correcta, exacta, no la ha puesto, pero... Vale, voy a pensar una palabra mejor. Pero obviamente si me dices un te quiero, pues el te quiero sí que lo va a encontrar seguramente, pero no digas... Mira, 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 son dos palabras. ¿Vale? Es secreto. Hostia, ha sido bien, es secreto. Así la o bien, ahí así la o bien. A mí me gusta cuando la gente dice es mentira, es secreto, y todavía hay una palabra que yo no quiero decir porque no me gustaría que alguien la escuchara y algún día la entrevistara y la soltara, pero hay una palabra que estoy deseando que alguien llegue... Bueno, qué cojones, lo voy a decir aquí, en total, no creo que haya nadie aquí tampoco que vaya... La semana que viene seguro que no va a estar entrevistado, pero la palabra es infiel, me o engañó. O sea... Esas dos palabras yo creo que pueden joder bastante a alguien. Espero que se la dijeran a él porque como la diga la persona que nosotros le preguntemos puede retocar algo del pasado doloroso. Vale, ahora ya sí, te voy a hacer la última pregunta del programa, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora sí que pasamos un ratito a hacer el quién es más probable qué y si el chat te quiere hacer alguna pregunta pues aprovechamos y te preguntamos. Vale, pues sabes una cosa que lo vas a tener que leer tú porque al salirme se me ha congelado el chat. Lo sé, lo sé, más de un invitado nos lo ha dicho, no te preocupes, yo lo voy leyendo, te voy lanzando así preguntas y tú vas respondiendo lo que creas, ¿vale? Eso sí, la pregunta, esta es la última, se la hacemos a todos los invitados, ¿de acuerdo? Nosotros somos un programa, para gente que no lo sabe, ya sabemos que Fabio hace muchos directos como toda la gente que se dedica a las redes sociales pero nosotros al ser un programa mucha gente nos pregunta oye, ¿y cuánto les pagáis a los invitados y tal? Fabio está aquí porque quiere voluntariamente, ha accedido, ha aceptado de buen rollete estar con nosotros, aquí no hay pasta ni para nosotros ni para Fabio, ¿vale? Nosotros tampoco compramos por hacerlo, es puro cachondeo. Entonces, eso sí, para llegar a más invitados te vamos a preguntar ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? Nosotros buscamos a gente conocida en cualquier ámbito, ¿vale? Ya sea en las redes, futbolistas, motoristas, actores, actrices, cantantes, nos da igual, todo nos va bien, hemos entrevistado de todo, hasta poetas, escritores, ha habido de todo por aquí, ¿vale? Entonces, si tú nos dices a alguien que conozcas, genial, porque le podremos decir, pues mira, entrevistamos el otro día a Fabio y tal y nos gustaría, bueno, le gustaría que te entrevistáramos, nosotros estaríamos encantados y si no lo conoces, pues nos dirigiremos a él igualmente y lo intentaremos a ver si hay suerte. Puedes decirnos una, dos, tres, los que quieras, yo los apunto y nos dirigiremos a ellos o a ellos. Es que te diría, amigos míos, pero claro, ya lo ha entrevistado alguno, ¿con siete habla? Con siete, le mandamos un mensaje, lo que pasa que creo que no lo ha leído, no sé, bueno, o no lo ha leído o simplemente no le interesó, pero no nos aparece el visto, al menos por ahora. Vale, y si no, a Mónica. ¿A Moni Smur? Sí. Vale, pues apuntamos aquí, Moni Smur. Es muy interesante y es muy buena persona. Vale, pues la apuntamos, nosotros le mandaremos un mensaje, si tú le quieres comentar, oye, mira, el otro día estoy con estos chicos, tal, me lo pasé guay, o no, y pues si quieres saber más, contéstales y le contaremos, ¿vale? Nosotros la apuntamos y nos dirigiremos a ella. Vale, y ahora, ¿te parece? Hacemos el, ¿quién es más probable de qué? Vale. Vale, pues chat, es vuestro momento, ahora sí, os voy a leer yo en voz alta, ¿vale? Las preguntas, mandarlas por aquí, no me las mandéis a la capsulita esta cuadrada, porque si no, no voy a entrar nunca. Entonces, mandad preguntas, o sea, ¿quién creéis que va a ser más probable que? Yo en voz alta y pues nada, Fabio y yo decidimos sin conocernos de nada quién va a ser más probable que haga algo, ¿vale? Vale, guay. Me da coraje que esté congelado el de este y el número de espectadores también está congelado. Me veo como en tensión, no sé por qué. Yo te voy avisando de todo, ¿vale? Por ahora solo han puesto, una persona ha puesto quién es más probable que, y ahí se ha quedado, ¿vale? Que se bese con un chico por dinero. ¿De cuánto dinero hablamos? Ponte una cifra, y así yo... Vale. ¿Qué cifra? No, dime la cifra. ¿Pongo mucho o pongo poco? La que tú creas. Tú ponme una cifra, la que tú quieras. Mil pavos. ¿Por mil pavos? No es tanto. A la de tres. A la de tres. Una, dos y tres. O sea, por mil pavos, un besito tonto. Mil pavos. Mil pavos. Vale, a ver, me encanta porque ahora han quedado a llover todo, ¿vale? ¿Quién es más probable que se líe con más de una chica en una noche? Una, dos y tres. A ver, tienes cara de... A ver, iba a decir una palabra muy fea, pero tienes cara de... Voy a soltarla. Puedes soltarla, no pasa nada. Es horario nocturno para mayores más 18. No pasa nada. Tienes cara de ligón, de mojabraga. A mí no me engañas. De mojabraga. De mojabraga. No se engañas. No, no, yo ya estoy retirado, estoy mayor. A mí estas cosas ya no... Tienes 29 en taco, tampoco de tantos. Yo te veo a ti que tienes muchas fans, muchos seguidores y puede ser que ligues. No, pero yo soy muy tímido, yo soy muy tímido. Yo no, yo no. Las redes no muestran lo mismo, ¿eh? Es diferente, es diferente. Me lo dicen mucho, pero no tiene a todo eso. Vale, va. ¿Quién es más probable que mate en frío a alguien? En frío. ¿Vale? Una, dos y tres. Yo en caliente posiblemente. En frío... Es que a mí se me cruzan los cables y se me cruzaron. Claro, pero ahí vas a caliente, ¿no? Imagino yo. No, porque se me puede cruzar los cables y yo lo he premeditado. A lo mejor han pasado un mes desde que se me han cruzado los cables, pero yo lo tengo que cruzar. Vas a fuego, ¿eh? Hombre, es que a mí no hay vuelta atrás. Si me tocan los huevos no hay vuelta atrás. Que hay que matar, hay que matar bien, que no respires. Total. Vale, ¿quién es más probable que salte de un precipicio por dinero? Hombre, es que a mí no me sale muy a cuenta el saltar si luego no voy a poder disfrutar. Bueno, vas a poder subir. Claro, o sea, primero que vas a poder subir a recoger el dinero, pero si me dicen que puedes saltar por, ojo, va, un millón de euros, pero, un millón de euros es pasta, ¿eh? Pero pierdes, pero pierdes, pero pierdes una pierna. Vale. Una, dos y tres. Yo, mis piernas son saladas, no... Mis mayores miedos son, literalmente, es que me las ha juntado tú, tirarme la altura y quedarme inválido. Vale, esto, comparto realmente las dos. A lo mejor, tengo, tengo que decir, yo creo que incluso me daría más miedo morir ahogado, eso sí que me daría, Juju, tío, el saber que no puedo respirar, me hago bastante... Sí, te agobias y tal. Exacto, pero sí que es verdad que quedarme inválido es algo que... Pero es que luego, te daré un millón de euros y si estás invadido ya no lo disfrutas igual. Entonces... Total, total, estoy totalmente de acuerdo. Vale, a ver, ¿quién es más probable que haga el ridículo en público? Una, dos y tres. Yo todos los días, así que todos los días. No, más que ridículo es que realmente la gente se ríe mucho contigo, yo me he descojonado. si hoy por la calle va con mis amigos y me han parado para pedirme una foto y se me ha enganchado la mascarilla en las gafas y al quitarme la mascarilla se me ha caído las gafas al suelo, me ha ido las gafas así, volando. Sí, es que todos los días, todos los días. Vale, a ver, ¿quién es más probable que le piden haciendo cositas? Una, dos y tres. Sí, sí, es verdad que sí, sí, me han pillado, me han pillado, me han pillado, no voy a dar más explicaciones, ahí va a quedar todo, ¿vale? ¿Quién es más probable que se caiga del tejado? Es que yo creo que, yo lo tengo imposible porque no me hago tejado, tenemos azotea. No hay típico tejado este, va a ser complicado. Yo igual. Vale, pues vamos a la siguiente. ¿Quién es más probable que que se haga pis encima, que se mea encima? ¿A ti te ha pasado alguna vez? Esa cara es de que sí, ¿eh? A ver, de pequeño sí. ¿Y no de tan pequeño? Pero por, pero porque me estaba riendo mucho y no podía más. ¿Cuántos años? A lo mejor, ¿cuántos años tenía? 15. Escúchame, has dicho cuando eras pequeño y eso no es tan pequeño, ¿eh? A ver, no, has dicho y no de tan pequeño y ya pues. Vale, vale. ¿Quieres contar la situación en la que terminaste encima? Estaba en casa, es que me da vergüenza, es que estaba en casa de unos amigos y un amigo como que se dio una leche importante y rompió todo y no me podía aguantar, tío, no me podía aguantar. No me dio tiempo a llegar al año. Bueno, está bien, pero, ah, la que es hora del amigo además. Sí. ¿Te hizo fregar o se lo dejaste ahí de regalo como el perro que marca terrible? No, hombre, claro, lo fregué yo, tío. Lo fregué yo, coño. Bueno, a ver, dice por aquí, ¿quién es más probable que se quede soltero toda su vida? ¿Vale? A la de tres. Una, dos y tres. ¿Tú también? Sí. ¿Y eso? No, no está el mercado muy bien. A mí me gusta, me gusta tu pensamiento. Yo iba a decir, yo es que soy muy complicado, pero me ha gustado porque tú lo has, has dicho, no, es que el mercado no está bien, o sea, yo prefiero estar solo que con... Y esto lo dije hace poco y la gente se ofendió porque dice, no generalices, no somos todos iguales, a ver, que no me estoy metiendo con tu físico y nada, simplemente te estoy diciendo que últimamente las relaciones son muy tóxicas y la gente está muy loca. Y yo, para aguantar locos que lo aguante su padre. Suscribo lo mismo que tú, pero con unos añitos más. O sea, yo pienso igual que tú en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, ¿quién es más probable que se quede calvo por dinero? Una. ¿Por dinero cuánto? Ponlo tú. 100 euros. ¿Vale? No es mucho, entonces, como son 100 euros, 200 euros. Va, 200 euros y nos quedamos calvos. ¿Vale? Una, dos y tres. Yo, de hecho, hace mucho tiempo que yo siempre llevo diciendo que rafarme no me importaría y pues hoy, si encima me van a pagar 200 pavos, pues... Yo por 200 pavos no me rapo. ¿Tú por cuánto te rapas? Por... Por 10.000 pavos me rapo. Es demasiado. ¿Por 1.300? ¿Qué va? ¿No? No. ¿Por 5.000? Rapalme no, pero un degradado de estos canis raros, sí. Chat, somos 1.300 ahora mismo. Si ponemos 3 euros cada uno, se rapa. Bueno, se hace el degradado canis. Son 3 euros. Ponemos una cuenta, ponemos aquí una cuenta, te lo mandamos todo y mañana apareces ya en un vídeo encajado en la mesa y rapa o canis. Y rapa o canis. Y sería ya la hostia y con el boli mordido y el cráneo aquí puesto. Vale. Fabio, nos marca ya que solo nos queda un minuto y medio de directo, ¿vale? ¿Quieres enseñar, si lo tienes por aquí, si no, no, el gorro famoso de tus vídeos? En un minuto no sé si me ha dado tiempo a encontrarlo. Es en plan, no es coña, es que está en el altillo y el altillo está muy lejos. Es que mi casa es muy grande y está muy lejos. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Que queremos hacer una buena despedida al vídeo, ¿vale? Queda ya solo un minutito. Entonces, para que no hay comprensas y demás, voy a bajar los comentarios para verte, ahora sí. Fabio, ha sido un placer haberte tenido con nosotros hoy. Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Te lo has pasado bien, ese es el objetivo. Ya sabes, de la parte de nuestro equipo, yo tengo el WhatsApp aquí al lado, mis compañeros van hablando, dicen que está yendo de puta madre, que la gente se está riendo y se lo está pasando bien. Así que cuando quieras volver, estarás invitado al programa. Muy bien, pues perfecto. Mira, yo venía diciendo, porque yo estaba en la calle y digo, madre mía, esa gente que va a quitar de saco de mi amigo, pero al final mereció la pena porque me lo he pasado bien. No, pero que no es por hacerte un cumplido que yo, a ver, yo si alguien me cae mal o no me gusta, yo te digo que no me cae bien o que no me ha gustado, pero que me lo he pasado realmente bien, que me ha hecho gracia. Pues nos alegramos de parte de todo el equipo de la Resistencia, así que ya sabes, Fabio, cuando quieras volver, serás bienvenido. Y nada, ya solo me quedan 10 segundillos, así que te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso y a toda la gente que nos está viendo desde casa, igualmente. Muchos besitos, buenas noches y acordaros, a dos personas para entrar en el sorteo del boli mordido por Fabio. Y recordad, hay un challenge donde con vuestro meñique del pie, podáis.